Varios proyectos se iniciarán a ejecutar en el municipio de Saravena en los próximos días. Saravena ha sido uno de los municipios más beneficiados con las inversiones. Para el alcalde del municipio de Saravena, este ha sido el periodo más grave que le ha tocado a un alcalde. Con pandemia del COVID-19, la llegada masiva de migrantes, la ola invernal y el paro nacional que se adelanta en todo el territorio colombiano. Dios Todopoderoso, que nos permite estar con vida, que nos permite hoy estar acá en medio de tantísimas dificultades que afrontamos en nuestro departamento. Nos tocó mi amigo Etelíbar desde la distancia, nos tocó un periodo difícil, nos tocó un periodo donde iniciamos con una pandemia COVID-19, nos tocó un periodo donde pasamos con problemas en el vecino y hermano país de Venezuela, con demanda de ciudadanos venezolanos hacia nuestro territorio. Nos tocó un periodo donde tenemos un paro nacional que el gobierno no ha sido capaz de solucionar y nos ha tocado un periodo afrontado, por si fuera poco, señor gobernador, en medio de una calamidad pública por temporada invernal. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfrío Gómez Granado, le agradeció a la administración departamental las diferentes intervenciones que se han hecho en su localidad. Nuestros campesinos están destrozados, muchas familias están inundadas. Hoy, Puerto Nariño, 478 viviendas directamente han sido afectadas y agradezco por el gesto del gobierno departamental en torno al apoyo, en torno al acompañamiento para con el municipio de Saravena. Según el burgomaestre de Saravena, todos los proyectos se vienen confinanciando con el gobierno departamental y nacional. Nosotros somos un municipio amigo de Telívar de sexta categoría y los recursos que tenemos para solventar las necesidades de nuestra comunidad son muy escasos, son muy poquitos. Entonces, es ahí donde vemos con grandísima importancia el apoyo del gobierno departamental y la gestión conjunta que hacemos ante el gobierno nacional. Mis felicitaciones, señor gobernador, porque siendo usted presidente del OCAP, Paz, un OCAP nacional donde hay un fondo nacional, podremos traer esos recursos para esos proyectos que nos ha solicitado la comunidad y que ya empezaremos a contar. Gracias, señor gobernador. También logramos el proyecto de la pavimentación de la 17, esa pavimentación que tiene 10 puntos de encuentro en nuestra localidad, 10 puntos de encuentro, es una pavimentación neurálgica en el casco urbano y es con su apoyo que lo vamos a lograr. Porque hay que decirle a la comunidad, venimos trabajando cofinanciando nuestros proyectos, donde colocamos como municipio un granito de arena, el gobierno departamental nos apoya con lo que puede y el gobierno nacional contribuye para cerrar financieramente los diferentes proyectos. También en el municipio de Saravena se iniciará a iluminar las diferentes calles de la ciudad con importantes proyectos. Asimismo, tenemos esa doble calzada que esperamos podamos terminar de inaugurar este año, que es un compromiso para con la comunidad, que embellecerá mucho más el municipio de Saravena. Y tenemos el proyecto, hay que decírselo a la gente, señor gobernador, porque no saben. Y en conjunto, y agradezco a los diputados que se han puesto la camisa también, agradezco a los concejales, 3.044 sarabenenses por tardar en diciembre tendrán gas, gasificación en sus casas. Un proyecto soñado desde hace muchísimos años que usted lo ha tenido en mente y hoy podemos decirle, nos han llevado, se nos han llevado el petróleo por muchísimos años y hasta ahora vamos a poder encender el gas. gas gracias a esa gestión conjunta. Pero también iniciamos el proceso de iluminación. Una iluminación de 20 barrios inicialmente, 20 barrios en el municipio de Saravena estaba a oscuras. A las 6 de la tarde, señor gobernador, Saravena nos pasa como las gallinas, digo yo normalmente, llegan las 6 y nos acostamos porque no podemos salir porque estamos a oscuras. Es ahí donde en conjunto hemos gestionado y ya 20 barrios del municipio van a tener el proceso de iluminación y deben ser todos, señor gobernador, y esperamos terminando nuestro mandato sean todos. Los resguardos indígenas del municipio de Saravena también se beneficiarán con la energía solar. También hay un proyecto importante como es el proyecto de llevarle la luz a las comunidades indígenas aledañas, llevarle la luz con energía fotovoltaica, con energías limpias, donde no les toque pagar a nuestras comunidades indígenas y ese proyecto fue aprobado por Ocar Paz gracias a ese apoyo conjunto entre el gobierno departamental y el gobierno municipal. Más de 1.200 casas van a tener luz. Cuando hace más de 20 años tenemos luz en el departamento y hasta ahora tienen la oportunidad de acceder y a eso estamos trabajando. Quiero, señor gobernador, pues que le demos continuidad a la agenda porque tenemos mucho trabajo en conjunto y muchas cosas por hacer y mostrarle a nuestra ciudadanía y qué más que decirle al departamento, Saravena se siente agradecida, Saravena se siente complacida en medio de diferentes dificultades que se salen de nuestra capacidad administrativa municipal y departamental y para eso estamos llamando al gobierno nacional a que nos apoyen. Estos fueron unos de los proyectos que se han iniciado en el municipio de Saravena con el apoyo del gobierno departamental.